Bueno, bienvenidos a otro episodio del podcast. Estoy aquí con Miquel Pino, consultor, empresario, mentor de empresarios. Llevas 30 años, has asesorado a más de mil empresarios. O sea que un honor tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias, muchas gracias Euge, pues por esta invitación y muchas gracias también a todos y cada uno, cada una de las personas que van a escuchar este podcast y ojalá les sirva pues para poder inspirar y actuar. Claro, no, no, en el podcast eso traemos, intentamos traer a gente que esté ahí al pie del cañón y tú sigues ahí, me contabas antes que estabas visitando empresas todavía, consejos de administración. Yo creo que vas a aportar pepitas de oro brutales. Gracias, eso es lo que siento, eso es lo que espero y seguro que con preguntas como las que tú sueles hacer, seguro que de aquí puede salir muchas pepitas interesantes que ayuden a dar luz y a actuar en consecuencia. Pues oye Miquel, cuéntanos, ¿cómo empezó tu camino? ¿Cómo descubriste esto en la consultoría y cómo te metiste de lleno en ello? Bueno, pues todo empezó porque en mi casa mi padre era un autónomo pues con cinco empleados y era un carpintero, tenía una carpintería, un taller de carpintería, entonces yo ya desde pequeño había vivido todo el mundo de lo que es el negocio en casa, pues viendo pues a mi papá cada día irse al taller, venir sábados, domingos, trabajar y trabajar y todo esto, ¿no? Hasta que, bueno, pues yo cuando ya cumplí los 18, después de haberme pasado todos los veranos pues con mi papá, ayudándole en la carpintería, pues hacer puertas, ventanas y muebles de cocina, pues decidí continuar estudiando porque me encantaba el mundo de los negocios, pero no me gustaba el modelo de negocio que llevaba mi papá, que solo trabajaba, trabajaba y, ostras, casi, casi no se ganaba la vida, justamente para pagar las facturas y ya está. Vivíamos dignamente, pero ya está. Entonces, pues a raíz de alguna forma de esta inquietud mía, pues tuve la suerte después, mientras estudiaba, pues de trabajar en varios campings y demás, en la Costa Brava y después de este proceso de trabajar en campings, en temas de administración, recepción y al final subdirección también, pues tuve la suerte de poder entrar en las cámaras de comercio. En las cámaras de comercio de Girona, Girona es pequeña, hay tres cámaras de comercio y estuve pues ayudando a muchos pequeños empresarios y demás y me recordaba mucho a mi papá, me encantaba porque de alguna forma, ostras, veía cómo les podía ayudar y cómo podía hacer que sus negocios se dirigieran mejor y pudieran ganar más dinero teniendo incluso una mejor calidad de vida. Y a partir de esta inspiración, pues bueno, monté mi propio negocio, a partir de aquí un cliente me hizo una oferta de estas irrevocables que fue montar una gran empresa en Madrid, a nivel de distribución de alimentación, dejé mi despacho para montar este gran proyecto, en lo cual, pues bueno, acabé contratando más de 50 personas en seis meses para que tengas una idea también y ese fue mi mejor máster, ayudar pues a crear esa empresa, organizarla, formar a todo el personal de administración, comercial, logística, reparto, almacén. Y yo también hacía todo eso con ellos, estaba en almacén, me iba a vender, salía a repartir, bueno, pues fue el mejor máster que he hecho en mi vida. Y bueno, que a través de los sub y bajes que yo hacía en aquella época de Madrid a Bañolas, a Girona, pues tuve un accidente con mi coche, pasado Calatayud porque nevaba y, ostras, el coche quedó destrozado, fruto de la nieve, se me fue el coche y dando vueltas en el coche me pasó media vida por delante. Yo acababa, mi hijo, que tiene hoy 23 años, acababa de nacer y digo, ¿qué estoy haciendo yo? Me quejaba de mi papá y resulta que yo no estoy ni con mi familia, me voy a Madrid y les dejo aquí en Girona. Y eso me hizo un clic, curioso, esto me hizo un clic para decir, ostras, todo esto que yo he aprendido dirigiendo, administrando y creando negocios, ¿cómo puedo hacer yo para ayudar a los emprendedores y a los empresarios de negocios tradicionales, que era lo que yo conocía bien, cómo puedo hacer para que ellos sepan también gestionar sus negocios, administrarlos bien, ganando mucho dinero, pero también con una excelente calidad de vida. Y ahí tomé la decisión de dejar todo lo de Madrid, dejarlo en buenas manos, por supuesto, una transición y buscando a una persona, un gerente para llevar todo aquello. Bueno, vine aquí a Bañolas, precisamente a montar ese negocio de mentor de empresarios, consultoría, para ayudar a los pequeños empresarios que saben muy bien trabajar, que son muy emprendedores, pero que a veces solo se fijan en trabajar y trabajar y no en rentabilizar ese tiempo. Qué bueno. Y esa calidad de vida, sí, sí. Ostras, qué historia tan potente, ¿no? A veces es como que necesitamos esos momentos así como de toque de atención para cambiar nuestro rumbo, ¿no? Así es, para mí fue así. Yo en aquella época, bueno, pues me veía como el hijo del carpintero, capaz de haber estudiado, pues eso, administración, dirección de empresas, con sus másters también, estas cosas que tú conoces bien. En aquella época, te hablo de hace 25 años atrás. Y ejecutivo agresivo, ¿no? O sea, eso me faltaba pues la gomina en la cabeza, que no me la ponía, pero bueno, solo me faltaba esto, ¿no? Pero me daba cuenta de que ni ejecutivo ni agresivo. No era persona, no era feliz, no me sentía bien. Había aprendido a ganar dinero, había aprendido, dijéramos, estrategias, metodologías, fórmulas y demás para poder rentabilizar los negocios. Pero pienso que el mejor negocio, el más rentable, es el ser feliz. Y para mí ser feliz implicaba cumplir con una fórmula que es la que yo siempre digo, que es ingresos menos gastos igual a felicidad. Y me la apliqué a mí mismo, me la apliqué a mí mismo tomando la decisión de, pues esto, de volver para aquí y montar pues mi propio despacho para ayudar a empresarios. Qué bueno. Oye, Miquel, ¿y te costó arrancarlo? O sea, cuando volviste, ¿te costó coger algún, el primer cliente y ese inicio? Bueno, pues tú lo conoces bien por tu formación, ¿no? Los típicos business plans, planes de negocio y demás. Yo hice mi propio plan de negocio. Al aterrizar aquí dije, va, voy a hacer mi plan de negocio a ver si soy capaz, pues en un año o tres años, ¿no? Pues de hacer rentable el negocio, dando estos servicios, mentorizando a los pequeños empresarios y demás. Y bueno, pues tuve la gran suerte de que lo que había previsto para tres años, pues en seis meses ya lo había cubierto. Es decir, fue muy bien, la entrada fue excelente porque había una clara necesidad en aquel momento, por lo menos, de personas con experiencia dirigiendo empresas, pues pudieran ayudar a empresarios que sabían muy bien hacer máquinas o sabían muy bien hacer vino o sabían muy bien, pues hacer válvulas o piezas o software, pero no sabían dirigir bien un negocio, rentabilizarlo y no solo ganarse muy bien la vida, sino tener una buena calidad de vida. Pues ahí entre yo, con esa idea, joven, con ganas y con fuerza, a echarles una mano. Con lo cual, ¡guau! Fue como casi exponencial el crecimiento que tuve en cuestión de seis meses. ¡Qué pasada! Oye, y dices que has ayudado a mil empresarios. Seguro que tienes 400.000 anécdotas de casos de empresa. A mí me gustaría un poco conocer el mejor y el peor, ¿no? ¿Cuál ha sido la mejor experiencia? Es decir, qué pasada, qué bien que va esto. Y luego, para que darle un poco de ralea al asunto, ¿cuál ha sido la cosa más extraña o peor que has sufrido? La mejor experiencia para mí, dentro de muchas, porque he tenido la gran suerte de haber tenido más de mil mentores, porque he aprendido muchísimo de todos y cada uno de ellos, sin lugar a dudas. Pienso que han sido mis grandes maestros, sinceramente. Pero bueno, dentro de la diversidad que pueda haber, yo recuerdo el caso de Jordi, de un empresario que vino aquí con sus papás, casi llorando, con la mirada, dijéramos, triste, y diciéndome, pues bueno, que sus papás tenían, pues, una carnicería, ¿no? Y que ya llevaban treinta y pico de años y que él quería ser carnicero, pero él no quería tener ese tipo de negocio. Uf, me tocó mucho el corazón, porque él se refería que sus papás solo trabajaban sábados y domingos incluso, y que él había visto y había crecido en ese ambiente familiar, pero que eso no era vida, era solo trabajar para nada más, ¿no? Y entonces me explicó su proyecto de vida y su proyecto de empresa, ¿no? Me encantó. Y aun siendo muy pequeño, dije, hay que ayudarle, hay que echarle una mano. Y a raíz de esto, pues bueno, les estuve mentorizando, les estuve transmitiendo experiencia y conocimiento de una forma estratégica y muy clara, muy precisa, paso uno, paso dos, paso tres, para que fuera creciendo a nivel de mentalidad, fuera creciendo a nivel de hábitos, a nivel de control económico, financiero, comercial, a nivel de acciones comerciales que tenían que hacer y que no hacían, y era, bueno, era una madera de una calidad tal que fuimos haciendo la escultura de tal forma que con su empeño, con sus ganas, con su ilusión, con su alegría y con su buena actitud siempre, pues bueno, pasó de tener esa carnicería donde eran cuatro personas trabajando, a hoy que tiene cuatro carnicerías, que ha multiplicado por cuatro las facturaciones que tenía y la rentabilidad que tenía la ha multiplicado por diez, no por cuatro, sino por diez, la rentabilidad a nivel de beneficio. Hablamos de negocios tradicionales. Y, ostras, lo mejor de todo es que yo recuerdo que él me decía también, ostras, no tengo tiempo ni para tener una novia. Es más, tuve una novia y me dejó porque es que no la podía atender. Ojo, eso. Bueno, pues gracias a Dios hoy no solo tiene novia, sino que además tener una pareja ya muy estable, además va a ser papá en breve. Con lo cual esto para mí es doble ilusión. O sea que este es uno para mí de los retos más importantes que yo he vivido. ¿Cómo conseguisteis multiplicar tanto los beneficios? ¿Ajustando cosas? Bueno, los beneficios iban creciendo a medida, lógicamente, pues que íbamos adquiriendo una carnicería, otra carnicería, lógicamente eso implicaba pues más facturación. Y había una serie de costes fijos, dijéramos, pues que el hecho de ir aumentando con nuevas tiendas implicaba que con un solo obrador, con un solo taller donde poder trabajar las butifar, las hamburguesas y demás, era suficiente. Con lo cual esos costes de infraestructura, esos costes de mano de obra, dijéramos, no eran proporcionales, lógicamente, al incremento de facturación. Con lo cual facturábamos más, el margen con el que trabajábamos, incluso a nivel de políticas de precio, costes y tal, pues bueno, incluso se mejoraba. Y eso permitía, pues bueno, pues que lo que llamamos, pues esas ventas de la tranquilidad, lo que los economistas, tú bien sabes, que llamamos el punto de equilibrio o punto de rentabilidad, el break-even, pues bueno, yo le llamo ventas de la tranquilidad. Pues esas ventas de la tranquilidad, afortunadamente, de seguida pudimos encontrarla y a partir de aquí, cuanto más íbamos abriendo, cuantas más tiendas íbamos abriendo, pues lógicamente la facturación crecía, pero es que el beneficio crecía de una forma casi exponencial en ese sentido. Y esta economía escala, ¿no? Sí, sí, qué bueno. Exacto, sí, sí, esto sería economías de escala, más o menos. Ese sería un caso, dijéramos, de los positivos, de los buenos, ¿no? De estos que afortunadamente han sido muchos. La verdad es que hemos tenido mucha suerte en ese sentido, hemos sido muy perseverantes y hemos trabajado mucho y hemos sido muy disciplinados, pero eso es así. Pero no todos son éxitos, ¿eh? También hay fracasos, también hay fracasos. Y es curioso porque, contestando a tu pregunta, ¿no? De que, ¿cuál de los fracasos tenía yo en mente, no? Pues bueno, pues recuerdo que vino a mi despacho aquí en Bañolas, pues un empresario del sector de la construcción, tampoco voy a dar más nombres, ¿no? Pero que me dijo, oye, Miquel, que me han dicho que tú eres muy responsable, muy trabajador, que muy disciplinado, que tú conviertes las empresas en no sé qué, en súper rentables, no sé cuántos. Entonces, bueno, en plan, dije, bueno, bueno, no soy yo quien los convierte, sois vosotros, eres tú, eres el empresario, yo acompaño, yo explico, yo enseño a pescar, pero el que pesca eres tú. Entonces, ojo, o sea, que no soy yo, eso que quede claro. Pero a partir de aquí, lo que sí está claro es que eso solo es posible si hay un compromiso, y el compromiso debe ser tuyo, debe ser del empresario, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, esta persona sí o sí quería que yo le ayudara. Yo me di cuenta, ya muy rápidamente, de que el compromiso era muy pequeño. Había dinero, es cierto, pero el compromiso, por su parte, no era el que tenía que ser. Bien, aún así, errores que uno comete también, ¿no? Pues dije, bueno, pues vamos a trabajar, ¿no? Y me di cuenta, al cabo de nada, de dos, tres meses, pues que el hecho de trabajar con esta persona me contaminaba, me perjudicaba incluso en mi salud, era un continuo de teléfono, un continuo incluso de llamar al despacho, y de una forma mal educada, pues casi maltratar a mi equipo, ¿no? Entonces, eso me provocó un malestar, que lo que hizo es que al cabo de muy poco tiempo, pues hablé con él, no le dije, mira, mis valores, mis principios, mi ética, mi moral, mi equipo, mi cuerpo, mi corazón, me dice que no estamos aquí para trabajar juntos, que tu forma de ser, de hacer, de actuar y demás, no liga conmigo, ¿no? Y entonces, pues, incluso los tres meses que habíamos colaborado, cogí el dinero y dije, aquí lo tienes, lo que ya hemos hecho y te ha ayudado y te ha avanzado, pues me está muy bien, quédate con él, pero no vamos a trabajar. Entonces, esto es una espinita de aquellas que en su día me hizo daño, y hoy estoy muy contento de haber sabido decir que no en aquel momento, ¿no? Porque los años, al final, pues bueno, de alguna forma, pues, me han demostrado, me dieron la razón, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Es que es muy bueno esto que dices, ¿no, Miquel? Porque como consultor o como una agencia que trabajas directamente con clientes, también es súper importante saber decir que no. Cuando empiezas a veces te da ese miedo de decir, ¿cómo voy a decir que no? Pero luego, la vida te enseña que cuánto cuesta tener un mal cliente. Es que... Así es, así es. No solo con niveles, con, ostras, te puede amargar la vida. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que ese saber filtrar, ese trabajar con personas, con empresarios, pues que compartan tus principios, compartan tu ética, que sepan escuchar, que tengan ganas, que sean comprometidos, que sean, pues, educados. Bueno, pues que tengan una forma de ser con la que tú te sientas a gusto. Esto para mí es muy importante. Y esto también con los años lo he aprendido a base de errores y a base de equivocarme más de una vez. Quizá no tan drásticamente como la que te comentaba ahora, ¿no? Pero sí que, pues bueno, con los años sí que ha habido algunos errores de estos. Y al final he llegado a la conclusión de que me gusta muy mucho seleccionar con quién trabajo porque yo a lo que sí tengo muy claro es que quiero ser feliz cada minuto de mi vida haciendo aquello que me encanta, aquello que me apasiona, que es mi trabajo, que es ayudar a los empresarios. Y entonces el tema económico, claro que sí, es importante, es una consecuencia. Y tengo un equipo, pues que al final de mes tiene que cobrar y me siento súper responsable de mi equipo y de lo que haga falta. Pero que no todo es el dinero. Pero al final yo pienso que el saber disfrutar de ese trabajo, de ese oficio, de ese ayudar a los empresarios es lo que más me llena hoy por hoy. Total. Oye, Miquel, me mandaste hace poco tu libro, La mente del nuevo empresario. Está súper bien. Gracias. Y bueno, hay un montón de habilidades en cinco áreas. Y si quieres, me gustaría como pasar por cada área y que nos dieras como un matiz de cada una, ¿no? Si quieres, empezamos por la primera, que es fuerza mental. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es curioso porque yo lo que puedo conocer de psicología es básicamente lo que he aprendido fruto de los años y de mi experiencia y de alguna cosa que he podido leer en algunos libros, ¿no? Pero sí que los años me han demostrado y me han abierto los ojos en el sentido de que esa fuerza mental, eso que llamamos mentalidad de empresario, es primordial, es capital, es el mejor activo que puede tener un emprendedor, un empresario. Es más, yo siempre lo digo que aquel emprendedor o empresario, pues que tenga una mentalidad bien trabajada, con una buena actitud, con aquellas ganas, con aquella motivación, con aquel entusiasmo, con aquel saber aprender de cualquier decisión que uno toma, con aquella capacidad de entusiasmar a su equipo, de liderarlo y demás, bueno, todo lo que forma parte de esa mentalidad, de ese pilar, para mí es oro. Eso es el gran activo de la empresa. Entonces, para mí son las raíces del árbol, del pino, pues las raíces que aguantan cualquier tipo de tempestad. Por eso, para mí, la mentalidad de empresario, esa fuerza mental es imprescindible. Y la trabajamos con los clientes sin ser un experto en el tema, pero fruto de la propia experiencia y la trabajamos con el día a día, actuando, actuando, trabajando y haciendo esos trabajos en equipo que permiten transmitir cómo y de qué forma el empresario, tú mismo, y lo sabes por experiencia, requiere de esa capacidad de control y de gestión emocional para poder tomar, a veces, según qué decisiones también. Total. Tanto buenas como malas. Hay decisiones más difíciles, no malas, sino decisiones más difíciles que de saber llevar con honestidad y con la cabeza alta. Así es, así es, así es. La siguiente es liderazgo. Tiene que ver un poco con el... Sí, de alguna forma, para mí ese liderazgo, después de hablar de estas raíces, de esa mentalidad de empresario, es ese tronco, ¿no? Ese tronco, pues que permite y ayuda a que el equipo te siga y a que el equipo te siga haciendo rentable y viable todo tu negocio. Porque, al final, no es solo tu negocio, es nuestro negocio, somos un equipo. Entonces, como equipo, todos y cada uno de los que formamos parte, pues, de este proyecto, debemos colaborar cada uno en aquello que se le da mejor y para eso, pues, lo hemos contratado también, para que entre todos podamos llegar a unas metas, ¿no? Y eso implica ese liderazgo, ¿no? Entonces, ese liderazgo implica también tener un control clarísimo, pues, de toda la situación, pues, de la empresa. O sea, si ponemos el símil, como ya sabes, nací en Palamós en su día y el tema náutico, pues, me gusta, ¿no? Entonces, como símil náutico, diría que sí o sí, como capitán de barco que eres, el timón lo tienes que llevar muy controlado, ¿no? Y ese timón como capitán es el que también ayuda a liderar y transmite al resto del equipo tu capacidad de tener claro cuál es la meta, cuál es el puerto de destino, ¿no? Hay una imagen muy potente que sale como la diferencia entre un jefe y un líder y el jefe sale como desde arriba dando órdenes y el líder sale el primero arrastrando, ¿no? También. Así es, así es. Un poco creo que va por ahí. Sí, 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 sí. Esta imagen yo pienso que está muy acertada porque demuestra, ni más o menos, metafóricamente, lo que es la figura del líder, ¿no? Está claro que las cosas cambian, los valores de las personas cambian, las generaciones cambian y antes es cierto que el liderazgo en las empresas era como mucho más vertical, como mucho más autoritario y como mucho más yo ordeno y mando porque soy quien paga, ¿no? Esta era la filosofía de antes, pero bien, hoy en día y pienso que afortunadamente pues las cosas han cambiado, los valores han cambiado. Pienso que el pensar en el equipo, el pensar en las personas, el interesarte en las personas de tu equipo ayudan pues a cohesionar mejor esa gran fuerza, esa gran energía y ese gran activo que aunque no esté en los balances, como tú muy bien sabes, es el más importante para hacer viable y escalable cualquier tipo de proyecto. Qué bueno. Siguiente es comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la importancia, lógicamente, podemos ser muy buenos, pero además de ser buenos nuestro público debe percibirlo y debe saberlo, ¿no? Con lo cual, fíjate, lo importante que es pues que seamos capaces de darnos a conocer, debemos tener una visibilidad, lo que somos capaces de hacer con nuestros productos o con la prestación de nuestros servicios, debemos ser capaces de trasladarlo pues al mercado y darnos a conocer al mercado. Entonces, yo siempre digo que, oye, intéresate en él para ser interesante para él, ¿no? Con lo cual, es importantísimo el estar súper atento, el enamorar a los clientes. Para mí, el cliente es el corazón de la empresa. Tenemos que ayudarlo al máximo, tenemos que escucharlo al máximo, tenemos que saber cómo le podemos ayudar, qué quiere, qué necesita, qué le duele, en qué podemos hacer para mejorar su calidad de vida o esos productos que tu cliente ofrece a sus clientes, cómo podemos hacer para que sean mejores, de mejor calidad, estén mejor servidos, ¿no? Y si hablamos de prestación de servicios, pues lo mismo, ¿no? Cómo podemos hacer. Entonces, esa comunicación, ese marketing, para mí es imprescindible hoy por hoy. Para mí, ese marketing offline tradicional de toda la vida, con el típico showroom, la típica feria, típico catálogo, díptico y demás, eso está muy bien, o el display, eso está muy bien. Lo que pasa es que hoy en día, como tú muy bien sabes y como experto que eres en la comunicación y demás digital, pienso que el marketing digital hoy también forma parte de esa estrategia, hoy también hay que incorporar en la comunicación, pues estas, las redes sociales, los vídeos, el YouTube, una gran web, copywriting y el email marketing y todo esto que ayuda a que puedas comunicar aquello en lo que puedes ayudar a las personas, para que al final esas personas tomen la decisión, tomen su mejor decisión de compra en quien ellos estén bien oportuno. Qué bueno. Estrategia. ¿Qué decimos de la estrategia? Bueno, pues la estrategia sí o sí necesaria para conseguir unas metas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bien, tú eres un gran estratega, ¿no? Entonces, que me hagas tú esta pregunta, bien, esta es súper interesante. La estrategia es como una receta, ¿no? Es como aquel que quiere hacerse un huevo frito y te explican, pues, acciones que tienes que hacer tú para hacer el huevo frito, ¿no? Primero la sartén, ¿de acuerdo? La sartén está fría todavía, tienes que tener un fogón para que tienes que encenderlo y una vez le pones la sartén le pones un poco de aceite para que se vaya calentando y después tienes que coger el huevo, romperlo, bueno, explicar paso a paso, ¿no? Esos procesos y procedimientos que conforman la estrategia para que al final acabara haciendo ese huevo frito al gusto, pues, de cada uno, ¿no? Sabiendo cuál es el gusto de cada uno, que hay que preguntárselo a quién le haces el huevo frito, ¿no? Entonces, valga esta metáfora para que como estrategia sí o sí es absolutamente necesaria para que nosotros podamos satisfacer siempre a nuestros clientes y la estrategia también nos debe ayudar a seguir el camino y esa hoja de ruta que nosotros queremos tener en nuestro propio negocio respondiendo a la pregunta de ¿qué queremos ser de mayores? ¿Dónde queremos tener nuestro negocio? ¿Dónde lo queremos posicionar? ¿Cuál es la medida ideal de negocio? Yo tengo clientes que, bueno, pues, que han ido creciendo con los años y en la medida actual que tienen el negocio se sienten súper a gustos, se sienten bien, lo tienen controlado y no quieren crecer más. Pues, está bien, está bien. No pasa nada. Hay otros que son más ambiciosos y quieren crecer más. Pues, fantástico, también está bien. Entonces, lo importante es que te sientas cómodo y disfrutes de la vida haciendo aquello que te encanta, ayudando, en este sentido, pues, a tus clientes, ¿no? Bien sea con productos o bien sea con la prestación de servicios. Esa es la estrategia para mí. La estrategia, veo que es un poco como la ingeniería inversa de qué quieres que pase y luego buscar la receta para llegar a ese objetivo. Sí, sí. Esa ingeniería inversa, como bien comentas, bueno, si tenemos claro dónde queremos ir, bueno, pues, vamos a ir viendo qué pasos hay que ir haciendo y desde, de alguna forma, en forma retrospectiva, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de visualizar incluso cuál es la meta, cuál es el puerto de destino y, a partir de ahí, qué acciones tenemos que ir haciendo día a día para ser capaces de llegar, pues, a este puerto de destino, ¿no? De alguna forma, a mí me gusta mucho practicar la visualización con las metas y los objetivos. Me gusta mucho, en esas estrategias, plantearme estrategias que yo veo coherentes, con sentido común, con lógica y que me van a ayudar a conseguir estas metas, pero también me gusta plantearme escenarios pesimistas, ¿no?, escenarios negativos, es decir, ostras, ¿y qué pasaría si, bueno, la situación que estamos viviendo ahora no me la había planteado nunca, ¿no?, sinceramente, pero sí las crisis que tú sabes, pues, que son cíclicas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa si ahora resulta, pues, que pasa cualquier tema en la bolsa de Nueva York? ¿O qué pasa si el señor Trump ahora toma una decisión y empezamos aquí con un conflicto de no sé cuántos, ¿no? Bueno, entonces, plantearse escenarios negativos y buscar soluciones a estos escenarios negativos por si después te encuentras tú en ese proceso, dijéramos, estratégico de llegar a conseguir tus metas, que ya tengas de alguna forma trabajado y elaborado qué acciones y qué decisiones puedes tomar para solucionar esto, ¿no? Entonces, prever esas posibles alternativas, plan B, plan C y plan D, son muy buenas y te ayudan a que la probabilidad de éxito sea mayor, aunque nunca se cumpla exactamente lo que esperas, ¿eh? Puede ser mejor, puede ser peor, puede ser igual, puede ser similar, igual, igual, es muy complicado. Total. Y la última es algo que haces mucho hincapié, que esto realmente es, me encanta de ti, ¿no?, que es el tema de la felicidad, que no montamos empresas para simplemente ganar dinero. Así es, así es, Eugenio. Yo disfruto muchísimo con emprendedores jóvenes, jóvenes como tú, con esas ganas, con esta ilusión, con esta empatía, con esta fuerza, con esta alegría, con... Me encanta, me encanta porque, por lo menos en tu caso, ¿no?, veo que disfrutas un montón, ¿no?, pues con todo lo que estás haciendo y esto, pues a mí me encanta, ¿no? Yo también disfruto muchísimo, sinceramente, con todo lo que hago, para mí es mi pasión y hay quien me dice, oye, Miquel, ahora ya tienes 55 años, de aquí 10 años igual te jubilas. Que no, que no, que yo no, que yo no, que yo no, si tengo salud yo no voy a jubilar, yo no quiero jubilar, yo estoy muy bien haciendo lo que hago y si la salud me lo permite voy a estar muchos años más continuando con mi negocio y más ahora que estoy más en el online también, ¿no?, lo estoy complementando con online, pues ahora tengo ahí mucho trabajo que hacer, ¿no? Entonces, eso a mí me da vida, ¿no? Y es curioso, y hablo de la felicidad, porque sí que me he dado cuenta a lo largo de esos 30 años y he visto por el camino muchísimos emprendedores que sufren, sufren y sufren. Sufren porque no les salen los números, porque el proyecto no acaba de desarrollarse como ellos esperaban, porque no acaban de tener buenos resultados, no acaban de vender bien, no acaban de ganarse bien la vida, quedan frustrados, esto les provoca mal humor, les provoca dolor de estómago, alguna úlcera de estómago por el camino, dolores de cabeza, no duermen, mala relación con las personas. Esto yo lo he visto a lo largo de estos años, yo he visto esto. Y esto a mí me duele mucho. Entonces, claro, yo que ya tengo un hijo que tiene 23 años y mi hija tiene 21 y que ellos también quieren ser emprendedores, cuando tengan ya sus estudios absolutamente enlazados, y después de esto, pues yo lo que quiero es enseñarles y dejar mi legado a mis hijos. De ahí también lo del libro, ¿no? O sea, la mente del nuevo empresario, lo digo en el libro, yo estoy pensando en mis hijos, yo quiero que mis hijos se lean el libro, pero no solo que se lo lean, porque si lo leen van a ver que tiene mucho sentido común todo. Pero lo importante ya no solo es leerlo, es ponerlo en práctica y una vez puesto en práctica, analizar los resultados. Y una vez tener los resultados, mirar cómo mejorar estos resultados. Entonces, para mí la felicidad es básica. Y tú sabes muy bien, como cuenta de resultados, que ingresos menos gastos tiene que dar beneficios. Claro que sí, pero yo por beneficios entiendo la felicidad de entrada, que nos tiene que dar beneficio económico, tiempo para ti, para tu pareja, para tus hijos, para la familia, para los amigos, y que eso te permita ese dinero y ese tiempo te permita tener una buena calidad de vida. Eso para mí es ingresos menos gastos y buena felicidad. Qué bueno. Jolín. Oye, hablando de emprendedores, yo veo también mucha gente como que se estanca en la fase de emprendimiento. ¿Y qué tips darías para alguien que quiere pasar como de emprendedor a empresario? O sea, ¿cuál es ese salto cualitativo que tiene que hacer alguien? Muy bien. Bien, hablando de saltos cualitativos, lo primero es creérselo. Y esto tú sabes que no es fácil. Esto decirlo sí que es fácil. Pero creérselo cuando estás en un momento en que todavía no te sientas empresario, no es tan fácil romper esa barrera. Pero eso hay que creérselo. Porque si no te lo crees, nunca vas a ser lo que pretende ser si tú no te lo crees. Eso por un lado. Por otro, vamos a echarles una mano, ¿no? Vamos a darles unos pasos, ¿no? Para que puedan hacer una acción. Y la primera para mí es dejar de ser un hombre orquesta para ser director de orquesta. Es muy habitual el emprendedor estar haciendo de todo, 24 horas al día y 7 días a la semana. De todo quiere decir atender un cliente, preparar el presupuesto. En el mundo online, preparar el copy, retocar no sé qué de la web. Ahora el email marketing. Ahora el autoresponder. Ahora las redes sociales. Es verdad que tengo que hacer el vídeo. Venga, me tengo que grabar. Todo, 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 todo. Es madre mía. Yo no sé cómo tienen tanta capacidad de estar 24 horas. Y la tienen, y la tienen. Entonces, para dar el salto, el paso dos para mí es que sean capaces de centrarse y focalizarse en lo que ellos son realmente buenos. Y que deleguen aquellas acciones y tareas también necesarias, pero que ellos no, su tiempo no les aporta valor haciendo esto. Y que lo deleguen en terceras personas. Te hacen las personas, que me refiero, ampliar el equipo. Que no seas tú solo, sino que tengas alguien más que te ayude. Y puedes empezar contratando una persona por horas. Después, a tiempo parcial, a media jornada. Después, a jornada entera. O incluso, sin mucho más apuras, subcontrata autónomos y freelance que los hay y muy buenos. Aunque yo soy más partidario siempre, bueno, porque soy así, de contratar un equipo con contratos laborales normales y corrientes, porque a mí me gusta trabajar así, ¿no? Pero hay muchas opciones. Entonces, para mí eso es clave. Que el emprendedor, para que pueda crecer y pasar a ser empresario, tenga claro que para pasar de hombre orquesta a director orquesta hay que delegar. Y hay que hacer un plan de delegación para que de esta forma tú puedas dirigir la orquesta y no hacer de hombre orquesta. ¿Y cómo se delega correctamente? O sea, ¿cómo tips para gestión de equipos y tal? ¿Qué podrías decir? Porque veo mucha gente que empieza a delegar y aún sigue siendo como el cuello de botella, ¿no? Que todo pasa por él, le hacen mil preguntas. ¿Cómo se hace una buena delegación? Bien, pues, una buena delegación, qué gran pregunta también. Una buena delegación empieza porque quien delegue tenga claro que está delegando. Importantísimo. Porque esto de delegar a medias, no. No funciona. Y es más, hay quien dice que sí quiere delegar y después resulta que está pisoteando todas y cada una de las decisiones que está tomando la persona a quien la ha delegado. Y esto yo lo he vivido muchas veces. Y no es fácil, ¿eh? Yo entiendo el carácter de cada persona, pero es necesario. Entonces, un tip, un consejo. Bueno, pues, como que es necesario delegar y con sentido común somos conscientes que para crecer es importante tener personas en tu equipo que asuman la responsabilidad de otras tareas, otras funciones necesarias también, pues lo más importante es que tengas claro a quién le delegas esas funciones, que esa persona a quien le delegas esté capacitada para hacer esto y si está capacitada y no tiene el conocimiento, fórmalo, ¿de acuerdo? Haz de un seguimiento, que se sienta bien acompañado y una vez ya se sienta acompañado, ya toma sus decisiones y ya, entre comillas, anda solo, que asuma él la responsabilidad y tú no abdiques, ¿no? Delegalo y controla, que periódicamente esto funciona bien, pero ya está, delega esa responsabilidad. Y digo esto porque hay que saber en quién delegas también, porque yo, sin querer, te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo un caso, pues, en una fábrica del sector de embutidos, pues, que había una persona, un operario que era un crack en el proceso de producción, súper rápido, trabajador, creaba un buen ambiente con sus compañeros de trabajo, excelente. Bueno, y entonces la dirección de la empresa consideró, y yo también apoyaba esa consideración, pues, que era necesario que alguien en aquella línea fuera el encargado para poder aumentar la productividad y que todo fuera mejor coordinado, ¿no? Bueno, pues, cogimos a esta persona y le pusimos el traje de encargado, ¿eh? Y ya lo delegamos, y ala, a dirigir ese equipo. Bueno, pues, ¿sabes qué pasó, Euge? Que nos equivocamos. ¿Por qué? Porque él no quería ser encargado. No nos dijo que no. Lo teníamos que haber sabido nosotros eso. Se acabó lo que se dice quemando, como el carbón. ¿Por qué? Porque era muy trabajador, era muy amigo de sus amigos, era una persona que conocía muy bien la línea, pero no una persona con mentalidad de ordenar, con mentalidad de controlar, con mentalidad de hacer equipo, con mentalidad de liderar un equipo. No, él era un jugador más de ese equipo. Y muy bueno y muy calificado por una serie de temas, pero no para ser encargado. Con lo cual, fíjate que muchas veces nos equivocamos nosotros como empresarios cuando delegamos a según qué personas, cuando no son estas las personas ideales. Entonces, hay que hacer un estudio muy exhaustivo de a quién le delegas, por qué le delegas, que acepte bien esa delegación, que sea de verdad, que así lo sienta, y de esta forma seguro que el éxito está más cerca. Qué bueno. No, no, este es el gran consejo que todos caemos ahí, ¿no? Que a veces asciendes a una persona y has perdido un súper buen trabajador y has ganado un súper mal manager. Que es como, ostras, se podría haber previsto, pero es que, bueno, muchas veces hasta que no pasa, pues no la acabas de ver. Así es. Oye, Miquel, justo estábamos hablando antes de la entrevista que tuvimos una sesión de Genius, ¿no? Este fin de semana. Genius es ese grupo maestro donde hacemos Mastermind con Miquel Baixas y Antonio G. Y todo el pedazo de grupo que tenemos ahí. Cuéntame un poco cómo fue tu experiencia. ¿Cómo decidiste entrar en un grupo maestro que además no es barato? Sí. Bueno, pues, mira, yo, como ya apuntaba antes, a lo largo de mi vida no he tenido nunca la figura del mentor a mi lado, aunque sí he sentido ese aprendizaje de más de mil empresarios, ¿no? Pero esa figura de alguien con experiencia concreta en temas determinados y que estuviera al lado y me diera sus consejos, me transmitiera sus experiencias, sus conocimientos, no la había tenido. Me he hecho a mí mismo, aprendiendo de muchos, equivocándome también por el camino. Y estoy satisfecho con ese camino. Pero hace, justamente, pues, dos años y medio, cuando tomé la decisión de entrar profesionalmente también al mundo online para complementar este servicio a los clientes y ampliarlo también vía online a toda España y a todo el mundo, pues, dije, ¿quién me puede ayudar a hacer esto? Y, buscando, salió el señor Miquel Baixas, que, además, era calvo como yo, ¿no? Muy simpático. Además, curiosamente, vivía muy cerquita de donde vivo yo y no lo sabíamos, ¿no? Es más, sus hijos, los hijos de Olga, pues, iban a la hípica que hay delante de mi casa, curiosamente, en Bañolas. Y, entonces, pues, a través de una conversación que mantuve con Miquel, dije, oye, pues, si tenéis que llevar a vuestros hijos aquí a la hípica, pues, bueno, vienes a casa y tomamos un café. Y nos conocemos y hablamos. Y, entonces, hablando con él, me di cuenta de que para aprender yo bien sobre estrategia, sobre dirección de administración de negocios, también online, para poder ampliar así mi negocio al mundo online, era importante la figura de un mentor, en este caso de negocios online, ¿no? Para que él me pudiera transmitir sus conocimientos, que son muchos, su experiencia, que es mucha, y, de alguna forma, sus valores, que también son muy gordos. Entonces, la suma de todo esto, a mí, me encantó. Y, aquel mismo día, después del café, sin entrar ya ni en precios, ¿de acuerdo? Dije, bueno, pues, cuenta conmigo. Tengo claro que quiero formar parte de este grupo que has formado de Genius, porque sé que ya no solo voy a aprender mucho, sino que también podría aportar mucho, y de ese gran aprendizaje estoy convencido que va a acelerar los resultados de esa estrategia que quiero implementar online para poder ayudar a miles y miles de emprendedores y empresarios de negocios tradicionales, ¿no? A través del mundo online también. Y así ha sido. Esta transición al mundo online, ¿cómo estos pasos que vas dando? ¿Está siendo algo costoso? ¿Tu equipo se está moldando bien? Vale. Está siendo costoso, no te voy a engañar. O sea, a mí me está siendo costoso, pero vamos avanzando y vamos subiendo, ¿eh? O sea, escalón, cada año, pues, un escaloncito más, y cada mes vamos subiendo un poquito más, ¿no? Pero cierto es que después de estar, por mi parte, 30 años trabajando en un ambiente, en unas circunstancias, unas formas de hacer, de negociar, de trabajar, de reunirme, de ayudar a mis clientes, pues, muy tradicionales, muy en el mundo online, entrar en el mundo online, ¿no? Y que me hablen de copywriting, que me hablen de Infusionsoft, o de TicCampaign, sino que me hablen de KPIs, me hablen de, bueno, de una serie de términos, bueno, pues, muy utilizados en marketing. Para mí eso era romperme mi cabeza, así de claro, directamente. Pero cierto es que soy muy perseverante, cierto es que tengo muchas ganas, cierto es que me siento un gran, un aprendiz, como los que tenía mi papá en el taller, ¿no? Yo soy un aprendiz, un eterno aprendiz. Me encanta aprender de las personas, de ti, Euge, también aprendo muchas cosas, sinceramente, que estás haciendo, y me encantan. Y entonces, ese aprendizaje continuo es el que me está ayudando a superar todas mis barreras, que eran muchas. Por ejemplo, a mí, hacerme una foto y colgarme en las redes sociales, para mí esto era impensable. O sea, no podía ser que yo hiciera esto, ¿no? Me daba vergüenza, directamente. Y ahora lo hago. Me daba vergüenza hablar delante de la cámara para grabar un vídeo. Me costaba, no sabía hablar. La lengua me quedaba así como rara. O sea, no sabía ni decir buenos días. Me trababa. Unas cosas muy extrañas, pero me pasaba. Aún a veces me pasa, ¿eh? Aún a veces me pasa. Entonces, he tenido que superar una serie de barreras. Pero fíjate, el Zoom, me temblaban las piernas cuando me tenía que conectar por Zoom para hacer cualquier cosa y empezar a aprender. Bueno, pues, todo eso ya está superado. Ya hago un live. Ya voy al Instagram los miércoles y los viernes a las 8 de la mañana y les explico cosas que me han pasado y que ojalá ayude y inspire a empresarios, ¿no? O ya he sido capaz de hacer un webinar, ¿no? Y ya he sido capaz de... Ostras, que no se viene como se llamaba el webinar. No se viene lo que era, ¿no? Entonces, todo esto... O el copywriting. Copywriting. Esto queda... Ah, escritura persuasiva. Bueno, sí, entiendo un poco más. Pero bueno, todo esto. No me ha sido fácil. Pero tengo mi propósito muy claro y sé que sí o sí vamos a llegar al puerto de destino donde queremos llegar. Qué bueno. No, no, yo me acuerdo cuando empecé también que te ponen una cámara delante y me lo albuceas. Sí, sí, sí. Además, porque no encuentras tu voz, ¿no? Pero también a mí la cámara me ha enseñado a encontrar mi verdadera voz. O sea, al final, el vocalizar más, el expresarte mejor, luego en tu vida, eso te lo llevas como regalo, ¿no? Claro. Te lo llevas para comunicar mejor en tu familia, en tus amigos, etcétera. Así es. Pues oye, Miquel, otra cosa también que te quiero preguntar es que hay una noticia que vas a ser profesor en nuestro nuevo programa de consultor-estratega. Te tenemos ahí con mucha ilusión. Gracias. Y me gustaría para esos alumnos que van a entrar o para cualquiera que quiera ser consultor, ¿qué tips le darías, no? Que alguien que se quiera iniciar en este mundo de la consultoría. Pues yo como uno de los tips para mí más importantes que es lo mismo que he dicho y les he dicho a mis hijos es que sobre todo, sobre todo, que sientan con pasión aquello que quieren hacer. Eso es muy importante. Si realmente ellos sienten y se sienten con ganas de ayudar a las personas, detrás de un empresario hay un emprendedor y hay una persona. Entonces, si ellos sienten esas ganas de ayudar, esas ganas de transmitir su experiencia y su conocimiento a estas personas para ayudarles a gestionar mejor sus negocios, para ayudarles a ser más felices, en definitiva, gracias a la ayuda que ellos puedan darles y ofrecerles fruto de su conocimiento, fruto de su formación, fruto de todo ese know-how que entre todos estamos transmitiendo a estas personas, pues eso para mí es lo más importante. Entonces, el consejo es sobre todo que lo haga con cariño y con pasión. Eso por un lado. Otro consejo, compromiso. Y compromiso, por supuesto contigo, pero con el cliente. Y yo siempre, sinceramente, con los clientes siempre he pensado que nunca les he dicho nada que no hubiera hecho para mí. Es más, miro de ponerme en su piel y decir, ostras, si te estoy recomendando o sugiriendo que hagamos esta inversión o que cambiemos esta máquina o que contrates a esta persona o que hagamos una reunión con el equipo comercial porque no acaban de funcionar y si tú no sabes yo te ayudaré a hacer esta reunión con ellos. Es que me pongo en la piel de él y digo, es que a mí me gustaría que alguien externo me echara esa mano a mí en mi negocio, que es lo que podéis hacer vosotros ahora, por ejemplo, en Genios y tú también. Y yo lo agradezco muchísimo. Igual que yo estoy agradecido pues a ti, a Miquel Baixas y a Antonio G por formar parte de este Genios también, ostras, pues yo sé que mis clientes acaban muy agradecidos conmigo. Entonces, ese compromiso con él es muy importante. Y por otro lado, tercer tip y ahí corto porque podría haber muchos, es la formación continua. La formación continua. Yo pienso que es el mejor activo que todos y cada uno nosotros podemos tener es la formación porque la formación es la que nos permite crecer desde un punto de vista personal, profesional y empresarial. Entonces, la formación continua y las formaciones pues que también, por supuesto, ofrecéis vosotros son excelentes y yo pienso que son muy prácticas, son muy útiles y, por supuesto, recomendadas sí o sí. Qué bueno. Yo es que salí de la universidad y para mí veía tanta gente que era como, bueno, ya está, ya no toco un libro más en mi vida y yo salí también con esa posición y luego te das cuenta de que no, de que ahí no se acaba y de que además no tienes por qué asociarlo a un estrés de exámenes. Es una formación que tú haces con ilusión, con ganas, sin presión. Esa para mí es un tipo de formación brutal. Totalmente de acuerdo. Además, yo pienso que las formaciones que hoy estamos haciendo, dijéramos, en este ámbito, o en Genius mismo, no tienen nada que ver con la universidad. O sea, es que no tienen nada que ver, es que es otro mundo, es otra historia. Yo he tenido la suerte también, deja de ser una suerte y estoy agradecido, ¿no? Pues que en este caso la Universidad de Girona pues me pidió pues que diera unas clases y tal, los que hacen, administración, dirección de empresas, ¿no? y curiosamente, pues bueno, me di cuenta de que los contenidos, los programas y demás, desde mi punto de vista, pues están bien, sí, pero no tienen nada que ver con la realidad cuando sales a la calle, sinceramente. O sea, yo pienso que es esa formación práctica útil, fruto de el estar al lado de las empresas, al lado de los empresarios, de saber realmente lo que necesitan, cómo tienen que negociar con los proveedores, cómo tienen que negociar con los directores de los bancos, cómo tienen que negociar con los empleados, incluso, ¿no? Para según qué temas, cómo hay que liderar, esto, hay muchos libros que hablan sobre esto, en la universidad se habla muchísimo de todo esto, pero pienso que estas formaciones fuera de lo que es reglado, para mí, son mucho más potentes y yo pienso que la universidad tiene que correr mucho todavía para estar al nivel que tendría que estar desde mi punto de vista. Qué bueno. Pues oye, Miquel, vamos a por las últimas dos preguntas que son las clásicas de siempre del podcast. La primera es ¿qué has descubierto recientemente? Ya sea un libro, una estrategia, un software, lo que quieras aquí compartir que tengas en mente. Pues mira, y no lo tengo aquí preparado por nada, pero es que lo tengo aquí, al lado de mi libro, como antes decías, el de la mente del nuevo empresario, es este. Seguramente tú sí que lo conoces. Ideas que pegan. ¿De chip hit? Qué bueno. Sí, sí, sí. Lo leí hace tiempo, pero es brutal. Pues la verdad es que, además, me lo he leído ahora hace dos fines de semana y lo tengo aquí todavía en la mesa del despacho, porque qué interesante es ver cómo hay personas que tienen esa capacidad de transmitir, escribir, el cómo y de qué forma las personas podemos saber ser capaces de impactar, de ayudar, de inspirar a otras personas, si sabemos de una forma pautada, procedimental y demás, si sabemos explicar las cosas, si sabemos desarrollar las ideas, si sabemos los pasos que hay que seguir para que realmente una buena idea acabe siendo una gran realidad y ayude a las personas a crecer. Pues este libro, a mí la verdad es que me ha encantado y lo recomiendo absolutamente, sinceramente, porque me ha ayudado a que muchas de las ideas que yo tengo, cuanto más mayor me voy haciendo, más ideas, incluso extrañas, voy teniendo, pero siempre enfocadas a ayudar a los empresarios. Y de aquí me ha servido y me ha inspirado para un tema que tengo en la cabeza que voy a desarrollar y que en el 2021 vamos a hablar un poco del tema. No me acuerdo muy bien, pero creo que era eso, como que te ayuda a solidificar ideas con sentido, que enganchen, así decirlo. Sí, de alguna forma sí. El resumen sería que, bueno, que cómo tienes que hacer tú que una idea acabe siendo súper conocida y súper aceptada por el gran público porque por su simplicidad impacta y además ayuda a la acción y ayuda a la mejora de una forma fácil, simple. Entonces, está súper bien explicado con muchos ejemplos y demás y, bueno, a mí me ha inspirado para algo que tengo en la cabeza y que el año que viene trabajaré. Es que muchas veces nos como súper complicamos con las ideas cuando a veces la idea más simple, más elegante es la que más impacta, ¿no? Y totalmente, o sea, las ideas más simples son las que más se han esparcido. Podemos verlo hasta en política, ¿no? Que la simpleza de una idea es lo que hace que todo el mundo piense en ella. Pues sí, muchas veces y es más, precisamente en este libro pues también se habla pues de que en algunos casos hay políticos que acaban llanando las elecciones gracias a la simplicidad de su eslogan, ¿no? Y que repiten y repiten y repiten en cada uno pues de... cada una de las veces pues que hablan en público, ¿no? Entonces, esa simplicidad, ese saber llegar del punto A al punto B, de una forma fácil, simple, visible, que la gente lo entienda, que no pongamos logaritmos neperianos por el camino, vamos a hacerlo fácil, ¿no? Entonces, está muy bien, está muy bien y te ayuda a reflexionar y a mejorar porque, bueno, tengo muchas cosas que mejorar. Miquel, ahora toca dar la vuelta a la tortilla y te toca a ti hacerme una pregunta sobre lo que quieras. Muy bien, pues mira, me gustaría que me dijeras desde tu punto de vista y por tu experiencia en todos estos años que ya llevas en el mundo online, ¿cómo ves tú de diferente el mundo de los negocios online con el mundo de los negocios tradicionales de toda la vida, del típico polígono industrial que hay un taller que hacen piezas mecánicas, otro taller pues que hacen arreglan coches o una bodega que hace vinos o una empresa que se dedica a hacer artes gráficas, ¿no? Entre el mundo digital y este mundo tradicional, ¿cuáles son las diferencias que tú ves desde tu punto de vista? Qué bueno. Pues para mí hay como unas cuantas, ¿no? Pero la número uno es la escalabilidad de las propuestas de valor y del negocio que eso sí te pones a ver en plan, no sé, por ejemplo, si te pones a ver el histórico de Walmart, Walmart ahora tiene una capitalización increíble, pero lleva cientos de años picando piedra, ¿no? Abriendo un centro tras otro centro, tras otro centro, hay un libro de Sam Walt que es el fundador de Walmart que ahí te habla de su experiencia y se, bueno, empieza hace no sé cuántos años, ¿no? Y ves ahí todo lo que era picar piedra, un centro y luego ahorraban y cogían otro centro como lo que explicabas de la carnicería. Sí. Al final han creado un monstruo, ¿no? Pero ha llevado tiempo. Entonces, luego ves empresas como PayPal que lleva unos cuantos años, que tiene una capitalización parecida a la de Walmart y que en muy poquito pues ha conseguido escalar y crecer. Yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Entre un negocio digital y un negocio más tradicional. Es más, en inversiones hay gente, por ejemplo, que ya directamente solamente invierte en empresas con alta capacidad tecnológica para escalar y el mundo online y digital te permite, para mí es como siempre hay una propuesta de valor que se ofrece a un cliente, existe un coste de réplica de la propuesta de valor. Que ese coste hace que, jolín, no puedas escalar tan rápido y sea un cuello de botella porque tienes que tener inventario, etcétera. En cambio, en el negocio online puedes hacerlo, no puede, a ver, depende, no puedes escalarlo al super máximo porque todo tiene que tener un soporte al cliente, etcétera, pero tiene más capacidad de escalabilidad, cualquier servicio digital, etcétera. Y por otro lado, la geolocalización de las personas, el equipo, al ser online, bueno, esto lo puede hacer cualquier empresa, pero al ser online también permite mucho esa flexibilidad del talento, que puedas tener a alguien que esté en otro país y perfectamente trabajar en tu empresa digital, porque puede trabajar en la web desde, no sé, Argentina o desde Estados Unidos y trabajar perfectamente en tu página o en tu producto. Esa para mí son como las dos grandes, grandes diferencias que Jolín hace que piense. Muy interesantes, muy potentes y muy reales y muy ciertas. Gracias. Sí, sí. Así es, así es. Pues Miquel, no sé si quieres dar un último consejo o algo para empresarios o consultores que nos estén viendo. Bueno, pues si más no como reflexión así en voz alta, claro que sí, para mí es un placer primero el darte las gracias a ti por estar aquí, por darme la oportunidad de poder hacer eco de lo que yo siento en ese sentido y unos consejos. Ostras, estamos viviendo unos momentos complicados, es cierto, pero es que en el mundo de los negocios si no es una cosa es otra, siempre tiene sus complicidades y es así, pero hay que verlas como oportunidades. Entonces, es como aquello de ver el vaso medio lleno, medio vacío, yo lo tengo muy claro. Yo tengo el vaso en este momento medio lleno, sí o sí, porque aquí hay mucha agua que seguramente según qué sitios pagarían millones por ese popo agua que tenemos aquí. Entonces, yo esa mentalidad la tengo muy clara y soy consciente de que hoy por hoy con todo lo que está cayendo, ya no solo en España, es a nivel internacional, sí o sí, es el momento en que saquemos ese talento emprendedor que todos llevamos dentro y que seamos muy capaces de escuchar, escuchar y escuchar y para escuchar pues hay que preguntar cómo y de qué forma podemos ayudar a nuestros clientes, cómo y de qué forma debemos reinventarnos, cómo debemos adaptar nuestros productos, nuestros servicios, nuestra logística, nuestras visitas, nuestra forma de tratar al cliente, cómo y de qué forma debemos innovar, crear otras estrategias, otros productos, otros servicios, hay que estar muy abierto. Entonces, la formación continua nos va a ayudar a estar siempre más despejados y más focalizados invirtiendo en nosotros y que eso tenga una rentabilidad en nuestro equipo, en los clientes, los productos, los servicios y demás y yo lo que quiero transmitir es esa fe en ti en que tú eres capaz de crecer, tú eres capaz de cambiar el mundo en ese sentido y delante de la adversidad yo soy consciente de que sí o sí con tu talento emprendedor dale la vuelta, busca la parte positiva, fórmate, actúa, actúa y actúa y si nos equivocamos no pasa nada. Yo siempre digo que no me equivoco nunca porque o me sale bien o aprendo y ya está y me quedo con eso. Oye Miquel ha sido un placer de verdad o sea gracias a ti también por tu tiempo que sé que también es muy preciado y a todos vosotros os dejaremos las redes sociales de Miquel Pino ir a darle mucho amor comparte contenido brutal en todos lados en Instagram etcétera que yo te veo los lives esos y si queréis a Miquel como profesor también os dejaremos un acceso para el tema de consultor estratega y ahí también lo podréis ver Miquel un abrazo muy grande y a todos vosotros ya sabéis suscribiros al canal darle like por donde estéis escuchándolo viéndolo y nos vemos en el siguiente chao chao nos vemos gracias a todos chao chau